Que las manchas en tu piel no te limiten. Nuevo Rexona Tono Perfecto, con doble beneficio. Protección por 48 horas y tono perfecto. Su exclusiva tecnología te protege del sudor y mal olor por 48 horas, mientras previene manchas en tus axilas. Su fórmula con vitamina E y aceite de girasol ayuda a recuperar el tono natural de tu piel a partir del séptimo día, estando siempre protegida. Que las manchas en tu piel no te limiten. Nuevo Rexona Tono Perfecto, con doble beneficio. Protección por 48 horas más tono perfecto. Protección por 48 horas más tono perfecto.